y el equipo visitante ha optado por esta formación se escucha la ovación con el pitido inicial la habilidad de Sara le permite llevarse el balón en velocidad ¡Pelicioso gol! Ese gol se veía venir y estoy seguro de que caerán más en este partido y aquí está la repetición de ese golazo ¡Bien pasada! Pepe avanza con el balón ha limpiado la defensa pero podrá terminar la jugada ¡La pelota se ha ido fuera! Jugado en corto ¡Qué ocasión! ¡Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera! ¡Echemos otro vistazo! ¡Veremos una jugada preparada en este lanzamiento de esquina! ¡Balón para Conceição! ¡La toca y la manda fuera! ¡Es ahora! ¡Está claramente fuera de juego! ¡Bien pasada! ¡Muy buena posesión! ¡La habilidad de Sara le permite llevarse el balón en velocidad! ¡Saque de puerta ejecutado en corto! ¡En saque de banda! ¡El árbitro indica córner! ¡Ha encontrado un hueco! ¡Intenta un pase largo! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Gran regate! ¡Podrá enviar la foto de la red! ¡Bien defendido! ¡Ahí va Galeno! ¡Para los tres días! ¡Il pego no! ¡Le ha muerto! ¡Vamos! ¡Para es una golpe! ¡Lo he puesto en esta arranque! ¡La más de lejos! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Está conduciendo el balón hacia arriba! ¡Incordiene valor! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Oh, bien interceptado! ¡Pefe avanza con el balón! ¡Esto es medio gol! ¡Y ya ha empatado! ¡Y llega el empate! ¡Gran determinación del jugador y su equipo por volver a meterse en el partido! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente ¡Saque lateral! ¡Qué influencia podrá tener en el terreno de juego! ¡Lo ha cobrado en corto! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Ese fue un mal pase! ¡Algo poco común para este habilidoso jugador! ¡Para mantener la ventaja en este partido necesitará neutralizar a su rival con una buena defensa! ¡Bueno, parece que habrá empate! ¡No hay mucha diferencia entre ambos equipos! ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡Despacha el balón, Luis! ¡Esa se ha ido fuera! ¡Así que este jugador saldrá y uno nuevo entrará al campo! ¡Quizá es hora de unas piernas frescas! ¡Los jugadores del banquillo están calentando! ¡Inicio Junior! ¡En saque de banda! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¡Saque de banda en corto! ¡Una salvada acrobática! ¡Tres minutos agregados por jugar! ¡Será tiempo suficiente para un gol! ¡Abra la cruz a la línea y se va fuera! ¡Gran pase de cabeza! ¡Inicio Junior! ¡Gol! ¡Tenemos un ganador de última hora! ¡Nunca se dieron por vendidos y han sido recompensados! ¡Y ese podría ser el que les haga ganar el partido! ¡Su técnico estará encantado con ese gol! ¡Suena el pitido final! ¡Se acaban los 90 minutos! ¡Eso es todo por hoy! ¡Oh, fantástico esfuerzo por su parte! ¡Bien merecido el...